52 organizaciones de transporte del estado portuguesa fueron beneficiadas mediante la dotación de cauchos con el propósito de contribuir en la recuperación de unidades inoperativas 356 cauchos estamos entregando para el sector transporte de más de 52 organizaciones es importante señalar que esto es siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro ellos son unos servidores públicos, aliados también debemos decir unos verdaderos aliados que han estado apoyando con todas las dificultades nos han estado apoyando y aquí estamos cumpliéndole también a ellos, poniendo nuestro granito de arena con el mayor amor con el mayor entusiasmo, con el mayor cariño para que podamos prestar un servicio eficiente vamos a prestar un servicio de primera y que nuestro pueblo que hoy en día el poder adquisitivo le aumentó, también tenga la capacidad para pagar el transporte y en ese sentido es que nos sentimos como que bien contentos y que esperamos bueno que le demos el uso necesario para que todo nuestro pueblo ande cómodo por su parte el presidente de bus portuguesa Robert Perdomo informó que los cauchos fueron expendidos a precios subsidiados gracias al aporte del ministerio de transporte entre 220 soberanos y 420 soberanos es el precio, el costo por cada unidad de caucho quiere decir que son cauchos que están por debajo de los precios en el mercado especulativo son cauchos que el gobierno a través de su plan de subsidio le entrega a los transportistas para que salgan a recorrer las calles y avenidas y se hagan a prestar un mejor servicio ante la contingencia registrada en materia de transporte el mandatario regional anunció que continuarán dotando a los choferes con los insumos requeridos hasta restituir la normalidad del servicio para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado